Me agrada verlos otra vez, chicos. Hoy en esta ocasión estoy jugando otra vez el juego de los tecolotes.com. Dice que tenemos nuevos juegos. Pueden jugarlo en su computadora, en su tablet o en su celular. Yo lo estoy jugando en mi computadora. El que más me gustó es el de la invasión de pelotas. Aquí, ya lo encontré. Jugar. Miren. Aquí. Así, chicos. Así me agrada. Miren. Miren, chicos, miren. Estamos poniendo las pelotas con su color. Así lo hice bien. Miren. Ya quedó. Así, chicos. Miren. Díganme en los comentarios si ya lo han jugado. En donde lo hayan jugado, chicos. Miren. Aquí ya lo estamos logrando. Así lo hice bien. Miren. ¡Lo logré, chicos! Y bueno, espero que les haya gustado. Adiós. Nos vemos en el próximo video. Denle tantos likes. Adiós. 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 Gracias.